¡Sí, sí, sí, sí! Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos y bienvenidas al aniversario Camelo, 34 años, se dice pronto. Vosotros formáis parte de esta historia. Amigos, amigas, continuamos con los disc jockeys y ahora en cabina Rubén Navarro. Camelo, 34 años, se dice pronto. Muy buenas tardes, Camelot. ¡Qué lujo estar aquí! ¡Qué lujo que estemos formando todos parte de la historia del Club Camelot. Hasta las 19.30 estaré con vosotros y a partir de ahí os dejaré en manos de dos de los buenos buenos, señor Juan Ruiz y Dani DJ. ¡Vamos arriba, Camelot! ¡Quiero ver estas manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 To keep my dreams aside Goodbye 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 Lonely words are in my mind Your eyes don't hide Our love is tied You're touching someone else tonight So goodbye Don't forget you were mine I try to keep my tears inside Goodbye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, never more Cold in here, I'm getting colder I'm over now, and so much colder In the house of pain You heard it Get in the house of pain You heard it I'm getting colder Oh, never more You heard it Get in the house of pain You heard it You heard it You heard it Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 nada más que comer esta joya dios mío como me pone los pelos de punta adiós pero no es nada más que comer Bueno, amigos, amigas, seguimos en este 34 aniversario de Club Camelot. Hemos escuchado la gran sesión de uno de los componentes del equipo, Rubén Navarro, para el cual quiero un fuerte ruido.